El día de ayer ya hemos firmado la directiva para que se implementen en todas las provincias el desfile cívico escolar y como tal existiría una comisión delegada para organizar estas actividades protocolares. Justamente en el tema de los menores, ¿a qué hora se realizará con el fin también del sol? ¿No afecte a ellos, no? Sí, eso es un... bueno, hubo el 2015, se hizo de manera oportuna y una persona se acercó a felicitarme por la puntualidad. El año pasado hubo percances. Esperemos que este año no vuelva a ocurrir porque los percances se ocasionaron por algunos miembros de la comisión organizadora que demoraron a hacer el proceso. Entonces yo siempre voy a insistir en que la ceremonia, como lo hace la misa, es puntual. Igual la ceremonia también tiene que ser puntual para ganar tiempo y sí estamos recomendando a los estudiantes, en algunos casos, que usen ya el gorro como medida de protección y al momento de pasar por el estado principal puedan sacárselo y participar. ¿Cómo va a ser la participación de los docentes en ese desfile, teniendo en cuenta que ellos empiezan sus vacaciones el 21 de julio de acuerdo a una disposición ministerial? Mira, este... el patriotismo creo que está por delante y siempre los maestros y los estudiantes han demostrado ese punto nuevo, por ese compromiso. Así les consta que hay muchas delegaciones que llegan temprano, 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, ya están ubicándose en las inmediaciones de la plaza de armas y estoy seguro que esta vez va a ser lo propio, las instituciones van a ser partícipes y van a demostrar su identidad con nuestra patria. Bueno, empieza con el programa con la misa, ¿no? Que es a las 7 y media, 7 y media. Lo que está programado 8 de la mañana debe empezar. 8, 8 y media, muy tardar. Gracias.